Durante los últimos años he tenido la oportunidad de viajar bastante y he descubierto que mi manera favorita de viajar es aquella en la cual cada vez que cojo un avión lo hago para visitar varios países o ciudades en el mismo viaje. Bueno chicos, pues así es, vuelvo a estar aquí en el aeropuerto de Barcelona porque me voy en nada, o sea, me voy ya para... Es por eso que cada vez tengo más integrados los pasos que hay que seguir para poder organizar un viaje de este tipo sin morir en el intento. Pero aún así, como sé que muchos de vosotros queréis viajar de esa manera, pero todavía o no tenéis el tiempo para organizarlo o no sabéis por dónde empezar, han surgido aplicaciones que hacen una gran parte del trabajo por vosotros. Es por eso que, aunque yo no la he usado muchas veces, sí que hoy os voy a hablar de una aplicación que os puede servir para poder organizar vuestro viaje combinado a varios países o ciudades de una vez y hacerlo de una manera mucho más sencilla y perdiendo menos tiempo que como lo haría yo, que es organizando paso por paso de manera manual. La aplicación de la cual os voy a hablar hoy se llama Air Hopping y funciona como una especie de interraíl pero con aviones. Así que espero que os guste y vamos allá. Como veis aquí tenemos la aplicación, si le damos, pues como veis nos aparece aquí una primera pestaña de explorar en la cual nos aparecen los viajes más baratos de hoy y un montón de destinos. Aquí tenemos la pestaña de buscar en la cual es la que nos vamos a fijar principalmente en el vídeo de hoy porque es la que nos va a permitir encontrar los viajes tal y como nosotros los queremos. Y luego aquí tenemos una tercera pestaña y última de mis viajes que es donde aparecerían la reserva de los viajes que has hecho. Entonces vamos sin más espera a la pestaña esta de buscar y aquí es donde podemos configurar nuestro viaje. Como veis aquí tenemos pues varios filtros, el primero de ellos es cuántos sois. Vamos a poner por ejemplo que somos dos adultos. Entonces como veis también aquí te aparece la opción de niños y bebés y aquí podemos seleccionar tanto Europa como América. En mi caso pues voy a seleccionar Europa y aquí tenemos en el tercer filtro podemos seleccionar desde donde salimos. Actualmente esta aplicación solo funciona desde España y alguna ciudad de Portugal como por ejemplo Oporto, ¿vale? Pero el resto de sitios desde los que podéis salir son desde España. Es decir que si estás viendo este vídeo desde Latinoamérica lamentablemente no vas a poder usar esta aplicación a no ser que estés aquí, ¿vale? Si vienes a Europa de viaje pues cuando estés aquí sí que podrás usarla si vas a salir desde alguno de estos aeropuertos, ¿vale? En mi caso pues voy a salir desde Barcelona y aquí es donde pondríamos las fechas, ¿vale? Entonces vamos a poner por ejemplo del día 1 de noviembre al día 12 y vamos a darle a continuar. Entonces aquí nos van a aparecer los destinos de Europa más baratos que podemos visitar en un viaje combinado, ¿vale? ¿Veis? Aquí nos aparece pues Londres, Milán, Bruselas, Oporto, París, Berlín, Dublín, Lisboa y este precio que te aparece aquí es el precio del vuelo, ¿vale? Pero vais a ver que muchas veces el vuelo no sube demasiado. Es decir, me explico, Londres desde 60 euros, ¿vale? Entonces si añadimos nuestro primer destino, le damos aquí y entonces aquí podríamos añadir un segundo destino. Como veis, Milán añadiría al precio final de 60 euros, 0 euros, ¿vale? O sea que podríamos viajar a Londres y a Milán por 60 euros. Si queremos Londres y Oporto pues teníamos que añadir 2 euros y así pues con todos los destinos que queramos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a darle a Oporto y aquí añadimos este segundo destino. ¿Qué queremos añadir un tercer destino? Pues podemos hacerlo desde aquí, para este viaje de unos 12 días, desde 27 euros que sería la opción más económica, ¿vale? Recuerdo que este precio es solo de los vuelos, ¿ok? Entonces, pues, por ejemplo, yo quiero añadir Bruselas, pues 30 euros más. Entonces, podríamos viajar a Londres o Porto y Bruselas desde 92 euros. Pero que todavía quieres añadir un cuarto destino, puedes hacerlo desde 14 euros. Pues mira, Copenhague, ya me va bien, pues venga, vamos a... No, mira, Venecia, Venecia, nos vamos a Venecia, desde 18 euros más. Pues ya está, como veis aquí, por solo 110 euros vamos a tener los vuelos de Barcelona a Londres, Londres o Porto, Porto-Bruselas, Bruselas-Venecia y Venecia-Barcelona, ¿vale? O sea, todos esos vuelos nos van a costar 110 euros, ¿ok? El máximo de destinos son 4. Aunque pongas 20 días, no vas a poder añadir más de 4 destinos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora aquí le daríamos a ver viaje y aquí nos va a aparecer, pues, todos los vuelos, la operadora con la que vamos a volar, el horario y la duración del trayecto, ¿vale? Y aquí arriba te pone el número de noches que te vas a quedar en esa ciudad, que es configurable. Es decir, como veis, pues bueno, la mayoría de sitios, al ser un viaje de 12 días, pues te quedas 3 noches. Pero tú, por ejemplo, imagínate que te quieres quedar en Oporto, pues en vez de 3 noches te quieres quedar 4. Pues simplemente le das aquí a aplicar y aquí te sale una nueva ruta, ¿vale? Que, claro, al cambiar el número de noches también tiene que cambiar el día del vuelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la hora. Entonces incluso... Entonces puede que incluso cambie el orden de las ciudades a la hora de visitarlo, ¿vale? Como veis, antes, con 3 noches en Oporto, pues nos salía como la primera ciudad a la que íbamos a visitar. Pero al cambiar el número de noches en Oporto, pues cambia todo el viaje para que nos salga lo más económico posible. Entonces, como veis, ahora nos aparece como primera opción Londres, ¿vale? Aquí, como veis, nos aparece el precio final, ¿vale? Por persona de todos los vuelos. ¿Qué pasa si quieres alojamientos? Pues también tienes una opción para poder seleccionar el alojamiento desde la misma aplicación, ¿vale? Entonces aquí le damos a añadir alojamientos y aquí nos cargaría, pues, las opciones más recomendadas. De todas maneras, yo sinceramente os recomiendo que no seleccionéis el alojamiento desde aquí. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo soy fan de Airbnb y con Air Hopping os va a recomendar, pues, básicamente, hoteles. Como ya sabéis, tenéis varios vídeos en el canal. De hecho, el que subí la semana pasada y hace 3 o 4, ¿vale? Que os lo dejo por aquí, ¿vale? Explicando cómo funcionaba Airbnb, algunos trucos y recomendaciones para encontrar alojamientos mucho más baratos, ¿vale? Y como ya sabéis, en la descripción de este vídeo, pues, tenéis un código de descuento de 25 euros en vuestra primera reserva con Airbnb. Si ya tenéis cuenta, podéis crearos otra y así obtenéis ese crédito de descuento, ¿vale? Para vuestra primera reserva. Que 25 euros, pues, depende de los que vayáis y la ciudad a la que vayáis puede ser incluso una noche que os estáis ahorrando, ¿vale? O sea que, vamos, no sé, no sé qué esperáis. Entonces, aquí te explica un poco el equipaje en cabina. Como veis aquí, pues, te incluye el check-in y una garantía por si se cancela el vuelo o lo que sea, ¿vale? Esto ya está incluido en el precio. Entonces, si le damos ya a continuar, entonces aquí, pues, ya te sale directamente la opción de rellenar los datos para poder hacer la compra, ¿vale? Pues, primer viajero y aquí, pues, te aparece la opción de segundo viajero y ya está, ¿vale? Entonces, el precio total será de 272 euros para las dos personas, todos esos vuelos, que si no me equivoco son 6 vuelos. Contando los de Barcelona a la primera ciudad y los de la última ciudad a Barcelona, ¿vale? Que me parece que está súper bien. O sea, 136 entre 6. Ahora mismo me estás pillando, pero vamos a hacer un cálculo rápido. 136 entre 6. 22 euros por vuelo, o sea que está bastante, bastante bien. Entonces, ya está, básicamente, ese ha sido el vídeo de hoy. Como veis, una aplicación súper útil, súper intuitiva, muy sencilla de usar, la verdad, o sea, súper fácil. Y que para toda esa gente que no tiene mucho tiempo, ¿vale?, para organizar viajes así combinados, como me gusta hacer a mí, ¿no? Pues es una aplicación que os puede salvar el culo en cualquier momento. Y nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, pues podéis dejar un like, un comentario con cualquier duda que tengáis. Si has caído en este vídeo por casualidad, pues recuerda suscribirte porque todavía es gratis, aunque por tiempo limitado. Y creo que no me dejo nada, no me dejo nada, ¿verdad? Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!